Porque a ella le encanta, le encanta. Me encanta el viernes. Viernes, no, no es cualquier viernes, señores, viernes de San Juan. De vísperas. De vísperas, de San Juan, que es lo importante. ¿Y qué hace uno para la víspera? Se va por hongo. Ajá. Y te podés hacer la clásica y tradicional. Pisada de braza. Pisada de braza. Señoras y señores, yo... Ahora que también depende de cómo la gano. Me animo. ¿Cómo es a finales? Mira, hay diferentes pisadas de braza. Con fe. Con mucha fe, mente positiva, mente fuerte. No me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. No me va a doler y lo voy a hacer. Ahora, yo siempre digo, todo tiene su porqué y su porqué, su dónde. No falta el... Y dónde, 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 acá se los voy a mostrar. Ay. Porque no falta el que quiere, digamos, no, este lucirse en la pisada de braza. El que quiere puede o no. El que quiere puede y el que no puede que se siente y que no aplauda porque peor si se sienten las brasas. Señoras y señores, tengan mucho cuidado al momento de cruzar las brasas. No vaya a hacer que le pase lo que le pasó a este cristiano. A ver. Con ustedes, revista. Mirad. Ay, no, madre mía, por Dios. No, 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 no. Todo el mundo. Por sí, chavo. Nomás no te va a decir eso. No, no, por Dios. No, 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 no. Pobre hombre, mirad, claro, fatigado también. ¡Pum! Pescadito a la brasa. ¡Se va a romper! ¡Se va a romper! No puede ser. Y lo peor es que no se llevó dos poleras. Esto es lo que llamamos tradicionalmente un rostro asado. ¿No? ¡Qué bárbaro! Se quemó en Terigo. Cuidado, por eso te digo. Me dolió todo. ¿Qué le dolió? Imagínese si usted no es la que ha pisado. ¿Cómo será el que los pisó las brasas? El otro día el jefe, ¿cómo le va a decir? ¿Cómo llegan? Bueno, dicen que se quemó el hombre en la sociedad. Dicen que anda quemadísimo. Se tisneó, dicen. Se tisneó, sí, sí, sí. Por eso hay que tener mucho respetamiento y mucho cuidado. No cualquiera pasa las brasas. No cualquiera. No lo intenten en casa. Igual te diera las brasas y, digamos, limpiar todo el camino para que no haya las piedritas intrusas donde vos te dejes. Sobre todo a algunas que nunca anduvieron descalzas, digamos, ¿no? Yo paraba descalza. ¿A vos o talón partido? No, pero paraba descalza, no es necesario. Angélica anda a la venta y tac, 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 los taloncinos corriendo. Y me hace que se ponía la chinelita acá y me hace, tac, tac, y de ahí. ¡Odio! Vas a decir que vos no empezaste a chinelar. Esta es la osada para ser arquero. Ya, él nunca andaba descalza ni ese chinelito. Bueno, la pregunta es.